Hola amigos, los teléfonos móviles sirven para capturar todo tipo de recuerdos como selfies, fotografías de paisajes o de nuestros momentos más felices gracias a la potencia de sus cámaras fotográficas. Hoy te hablaré de 5 aplicaciones que deberías tener en tu móvil si quieres editar fotos como un profesional y Fotolab. Tanto para profesionales como para principiantes esta aplicación tiene un manejo sencillo con el que lograrás hacer fotomontajes dignos de las mejores revistas. Tipcámera, con esta aplicación podrás armar los coralles más originales, además puedes colocarte a ti mismo dentro de diferentes objetos, usar marcos divertidos y personalizar tus fotos. Pix, Art Studio de Fotografía, es una comunidad de fotógrafos y amantes de la fotografía desde la cual podrás acceder a medios de edición para tus imágenes, pero también puedes acceder a consejos de los expertos para obtener las mejores tomas. Autodesk Pixel Art, puedes acceder a opciones de exposición profesional y efectos únicos, también podrás conseguir la innovación que toda fotografía creativa necesita. Insta Beauty, ya no necesitas maquillarte para tomar una fotografía porque ahora puedes hacerlo después de obtener tu selfie. Disfruta de más de 100 estilos de maquillaje diferentes como cualquier modelo profesional. Recuerda que la fotografía es un arte que nos ayuda a eternizar momentos. Disfruta al máximo de la actividad con las aplicaciones mencionadas. Envíanos tus comentarios a al correo comunicación arrobarcohotel.gov.es. Nos vemos la próxima semana con más temas interesantes.